Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí en Perú Show. Cristian Cueva ya estaría en Arabia Saudita, donde fichó por el Alfa T, equipo en el que enfrentará a André Carrillo que ya lleva buen tiempo por tierras musulmanas, pero no son los únicos peruanos que pasaron por la liga saudí. Puchungo Yáñez por ejemplo también llevó su fútbol al país de Asia Occidental. En una entrevista para Radio Ovasión, Puchungo se mostró contento con la noticia de Cristian Cueva. Me da mucho gusto por él y allá va a tener que portarse bien sí o sí, lo voy a llamar para felicitarlo y ayudarlo en lo que se pueda, señaló. La vida en Arabia Saudita es muy religiosa, solamente se entra por trabajo o por ser musulmán. En el tema de la noche no hay alcohol, no hay discoteca ni bares, señaló el ex jugolista de Universitario. Por otro lado Puchungo cree que Ricardo Gareca no convocará a Cristian Cueva para los partidos de marzo. Es complicado que lo llame pero ahora pueden verse los partidos de allá, Gareca va a tener que apretar no solo a él sino a seis jugadores más que no estuvieron metidos al 100% en la selección. Puchungo jugó en Arabia Saudita entre 1996 y 1997, su equipo fue Al-Ithihad con el que logró el campeonato local, por lo tanto tiene autoridad para hablar del tema. Como todos sabemos Cristian no es una perita en dulce pero al quitarle las tentaciones quizá se enderece y vaya por el buen camino por el bien de la selección. ¿Y tú qué consejo le darías a Cueva? Haz a ver tu opinión en los comentarios y suscríbete a Perucho.